DRAGONLANCE Cita. Nada ocurre por casualidad. Todo lo que pasa tiene su porqué. Tal vez tu cerebro no lo sepa. Puede que jamás se lo imagine, pero tu corazón lo sabe. Tu corazón siempre lo sabe. Orkin, maestro hechicero. 1. Los vecinos de Última Esperanza nunca tuvieron intención de ir a la guerra. Lo que había empezado como una protesta pacífica por un impuesto injusto había pasado a ser una rebelión en toda regla, y nadie entendía cómo habían llegado las cosas a tales extremos. Era como si al hacer rodar una piedrecilla ladera abajo hubiesen provocado inadvertidamente una luz de rocas, como si al arrojar un palito en un estanque hubiesen creado un maremoto. El carro de sus vidas, que anteriormente había rodado con tanta suavidad por la calzada principal, de repente había perdido una rueda, se había inclinado hacia un lado y ahora se precipitaba por la cara del precipicio. El impuesto injusto era un tributo de puerta y estaba teniendo un efecto ruinoso en los negocios de Última Esperanza. El edicto había sido sancionado por el rey Wilhelm, anteriormente conocido como Wilhelm el Bueno, y ahora llamado con otro epíteto mucho menos halagador. Dicho edicto estipulaba que todas las mercancías que entraban a la ciudad estaban sujetas a un gravamen del 25% y, además, las mercancías que salían de Última Esperanza tenían la misma carga. Eso significaba que cualquier materia prima, desde el mineral de hierro hasta el algodón para enaguas con puntillas, estaba grabada con impuestos. En consecuencia, el precio de las mercancías producidas en Última Esperanza era más alto que el más reciente invento Nomo, una batidora de mantequilla accionada por vapor. Aunque los comerciantes tenían dinero suficiente para pagar las materias primas, el hecho de tener que grabar tanto las mercancías terminadas hacía que la gente no pudiera permitirse el lujo de comprarlas. Y eso significaba que los comerciantes ya no podían pagar a sus empleados, los cuales tampoco disponían de dinero para comprar pan para sus hijos, cuanto menos en aguas con puntillas. El rey Wilhelm el Bueno enviaba a sus recaudadores de impuestos, matones muy corpulentos, para asegurarse de que se cobraba el tributo. Aquellos comerciantes que se oponían a pagar el impuesto de puerta eran intimidados, amenazados, hostigados e incluso a veces agredidos físicamente. Un comerciante emprendedor tuvo la idea de trasladar su negocio fuera de las murallas de la ciudad y así eludir el dichoso impuesto. Los matones pusieron fin sumariamente a sus actividades comerciales, destrozaron su puesto, prendieron fuego sus existencias y dieron un puñetazo en la barbilla al emprendedor ciudadano. A no tardar, la economía de última esperanza se tambaleaba al borde de la bancarrota. Para mayor escarnio, los ciudadanos de última esperanza descubrieron que su ciudad era la única del reino que recibía un trato tan injusto. El odioso impuesto de puerta se les cobraba únicamente a ellos, ninguna otra ciudad tenía que pagarlo. Los vecinos enviaron una delegación al rey Wigelm con la petición de que se les informara porque se les castigaba con tan injusto gravamen. El soberano rehusó recibir a la delegación y envió a uno de sus ministros para que transmitiese su respuesta. El rey así lo quiere. En vano, el alcalde envió emisarios con cartas para el rey Wigelm suplicando que derogara el injusto tributo. Los emisarios fueron despedidos sin que el soberano les concediera audiencia siquiera. Y no les sirvió de consuelo los rumores que corrían por la ciudad real de Bantal de que el rey Wigelm estaba loco. Loco o no, seguía siendo el rey, y al parecer estaba lo bastante cuerdo para asegurarse de que sus dementes decretos se cumpliesen. La situación fue empeorando progresivamente. Cerraron comercios. El mercado seguía abriendo, pero las mercancías que se vendían eran escasas y de baja calidad. Las asambleas de gremios, que antaño eran más una excusa para que los comerciantes se reunieran en un ambiente agradable de compañerismo, compartiendo buena comida y bebida, ahora se habían convertido en peleas a gritos en las que todos exigían que se hiciese algo. Puesto que cada uno de ellos tenía su propio punto de vista respecto a lo que debía ser ese algo, cualquiera de los comerciantes estaba más que dispuesto a vaciar la jarra de cerveza, ahora tristemente llena de agua, en la cabeza de quienquiera que estuviese en desacuerdo con él. El gremio de comerciantes de última esperanza era la organización más poderosa de la ciudad, y mantenía virtualmente un monopolio de toda la industria y el comercio de la población. Supervisaba las actuaciones de otros gremios menores, establecía normas para oficios artesanales y se ocupaba de que dichas normas se mantuvieran. Los comerciantes eran de la opinión, y con razón, que un trabajo de mala calidad repercutía negativamente en toda la comunidad. Cualquier mercader al que se sorprendía engañando a sus clientes era expulsado del gremio y, en consecuencia, privado de la posibilidad de ganarse la vida, el gremio de comerciantes de última esperanza buscaba que la totalidad de hombres y mujeres trabajadores se superara en su oficio, desde costureras y tejedoras hasta orfebres y cerveceros. El gremio estipulaba salarios justos, establecía las condiciones con las que los jóvenes de ambos sexos realizaban el aprendizaje de los oficios y arbitraban los conflictos entre comerciantes y artesanos. Los miembros del gremio no eran agitadores, sus demandas de mejores condiciones para su gente eran razonables. El gremio, que mantenía una relación cordial con el alcalde y el alguacil mayor, era respetado en toda la ciudad, y su reputación de justicia y honradez era tal que el trabajo de artesanos de otras ciudades se juzgaba con la elogiosa frase de «lo bastante bueno para venderse en última esperanza». Consecuentemente, cuando el edicto relativo al censurable impuesto nuevo se anunció por toda la ciudad, la gente se volvió, confiada, hacia el gremio de comerciantes esperando que se ocupara de la situación. En respuesta, el jefe del gremio, tras una larga y exasperante deliberación, convocó una reunión secreta de todos los miembros, una asamblea celebrada en un templo parcialmente derruido que había estado dedicado a un dios ahora olvidado y que se alzaba en las afueras de la ciudad. Allí, en la oscuridad alumbrada por antorchas, rodeado de sus pálidos y resueltos vecinos, asociados y amigos, el jefe del gremio hizo la sugerencia de que última esperanza se separara del reino de Yelmo de Blode y se convirtiera en una ciudad-estado independiente con capacidad para autogobernarse, promulgar sus propias leyes, arrojar a los matones y poner fin al ruinoso impuesto. En resumen, la revolución, el voto partidario de la separación fue unánime. La primera medida tomada fue destituir al alcalde y reemplazarlo por un consejo revolucionario, el cual eligió de inmediato al alcalde como su líder. La segunda medida fue expulsar a los matones, quienes, afortunadamente, facilitaron la tarea al tener por costumbre reunirse un día así y otro también en su taberna favorita, donde se emborrachaban hasta perder el conocimiento. La mayoría de ellos, sumida como estaba en un sopor etílico, fue puesta fuera de las murallas. Los que estaban suficientemente sobrios para luchar, fueron sometidos fácilmente por la milicia civil. Una vez que los matones hubieron desaparecido, las puertas de última esperanza se cerraron y se atrancaron. Se envió un mensajero al rey Wilhelm, para informarle de que la ciudad última esperanza no había querido seguir el curso de acción que se había visto obligada a adoptar y que sus gentes se habían convertido en rebeldes a la fuerza. El consejo revolucionario de última esperanza ofrecía al rey una última oportunidad de derogar el odioso e injusto impuesto. Si lo hacía, depondrían las armas, abrirían las puertas y jurarían lealtad a Yelmo de Vlode y al rey Wilhelm el Bueno para toda la vida. Calculando que el mensajero tardaría cuatro días de dura cabalgada en llegar a la ciudad real de Bantal, un día para lograr audiencia con el rey y otras cuatro jornadas de cabalgada para regresar, el consejo revolucionario no empezó a preocuparse hasta que se cumplió el décimo día sin que hubiese señales de su mensajero. Transcurrió el undécimo, y la preocupación dio paso a la ansiedad. El dodécimo día, la ansiedad dio paso a la cólera. El décimo tercero, la cólera se transformó en horror. Un akender llegó a la ciudad rebelde, lo que viene a demostrar que ni siquiera unas puertas cerradas, atrancadas y guardadas por un ejército son capaces de impedirles el paso a los miembros de esa raza, con la narración de la ejecución más interesante que había presenciado recientemente en la ciudad real de Bantal. De verdad, es la primera vez que he visto empalar a alguien en la plaza pública. ¿Y qué cantidad de sangre? Jamás oí gritos tan desgarradores. Nunca imaginé que un hombre pudiera tardar tanto tiempo en morir. Y también es la primera vez que veo que echan la cabeza de la víctima en un carro, el cual viene en esta dirección, ahora que lo pienso, y que en la boca abierta de la cabeza meten un cartel escrito con la sangre de la víctima. Un cartel que pone. Dejadme pensar un momento. No se me da muy bien leer, pero alguien me dijo lo que ponía. A ver si me acuerdo, ah, sí. El cartel dice, el destino de todos los rebeldes. La akender añadió que tendrían ocasión de verlo por sí mismos, ya que el carro venía de camino a última esperanza. El horror dio paso a la desesperación, y está el pánico cuando los sentinelas apostados en las murallas de la ciudad informaron de la aparición de una enorme nube de polvo que oscurecía el horizonte por el nordeste. Los exploradores que salieron de la ciudad regresaron con una noticia abrumadora. Un ejército, un gran ejército, se encontraba a un día de marcha de última esperanza. El momento de actuar en secreto había pasado, y las tropas de Ariacas avanzaban ahora a plena luz del día. Las gentes de última esperanza corrían de casa en casa o se paraban en las esquinas de las calles o se agrupaban frente a la residencia del alcalde u obstruían las entradas de la sede del gremio. No podían creer que esto les estuviese pasando a ellos, así que les resultaba imposible saber qué hacer. El vecino preguntaba al vecino, el aprendiz al maestro, el ama a la criada, el soldado al oficial, el oficial a sus superiores, el alcalde a los miembros del gremio, que estaban muy ocupados preguntándoselos unos a los otros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos marchamos? Si nos vamos, ¿a dónde iremos? ¿Qué será de nuestras casas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras amistades? La nube de polvo creció y creció hasta que todo el cielo oriental se tornó rojizo al mediodía, como si fuese un nuevo amanecer sangriento. Algunos vecinos decidieron huir, en especial aquellos que llevaban poco tiempo en la ciudad, cuyas raíces eran superficiales y fáciles de trasplantar. Recogieron todas las pertenencias que podían transportar en carros o cargadas en envoltorios y, tras despedirse de sus amigos, salieron por las puertas de la ciudad y echaron a andar calzada adelante, en dirección contraria a la que venía lo que ahora todos sabían era un ejército en marcha. En Pero, la mayoría de los ciudadanos de Última Esperanza se quedaron en la ciudad. Como los robles gigantes, sus raíces se hundían profundamente en las montañas. Generaciones de ellos habían vivido y muerto en Última Esperanza. Esta ciudad, cuyos orígenes se remontaban, al menos, eso era lo que decía la leyenda, a la última guerra de los dragones, había resistido al cataclismo. Mis bisabuelos están enterrados aquí. Mis hijos han nacido aquí. Soy demasiado joven para empezar una nueva vida sin el apoyo de nadie. Soy demasiado viejo para empezar de nuevo en otro sitio. Esta es la casa donde me críe. Este es el negocio que inició mi abuela. He de renunciar a todo y huir. He de matar para protegerlo. Una decisión terrible, amarga. Después de que los últimos refugiados hubieron huido, las puertas de la ciudad retumbaron al ser cerradas. Se pusieron pesadas carretas contra ellas, cargadas con rocas, para crear una barricada que detuviese al enemigo si éste forzaba las puertas. Todos los recipientes disponibles se llenaron de agua para combatir los incendios. Los comerciantes se convirtieron en soldados y pasaron el día practicando con dianas. A los niños mayores se les enseñó a recuperar flechas usadas. Los ciudadanos esperaban que ocurriera lo mejor y se prepararon para lo peor, al menos, lo que consideraban que sería lo peor. Todavía tenían fe en su rey. En el primer caso, lo mejor, imaginaban cómo el ejército marchaba de manera ordenada calzada adelante e iba instalando el campamento. Imaginaban al comandante cabalgar civilizadamente hacia la ciudad para parlamentar, imaginaban a sus representantes salir con la bandera de tregua para reunirse con el comandante. Éste lanzaría amenazas y ellos reaccionarían con dignidad y se mantendrían firmes sin dar su brazo a torcer. Al cabo, el comandante cedería en algunas cosas y ellos en otras. Y finalmente, quizá tras un día de duras negociaciones, llegarían a un acuerdo y todo el mundo iría a casa a cenar. En el segundo caso, lo peor que imaginaban que podría ocurrir era que quizá sería necesario disparar unas cuantas flechas por encima de las cabezas de los soldados para lo que se apuntaría con mucho cuidado, naturalmente, a fin de que nadie saliese herido. Sólo para demostrar que no bromeaban. Después de eso, el comandante del ejército, sin duda un hombre razonable, comprendería que el asedio de la ciudad era una pérdida de tiempo y un desperdicio de recursos humanos. Y a continuación negociaría. Los cuernos sonaron con el toque de alarma por toda la ciudad. El ejército del rey Wilhelm el Bueno estaba a la vista. Todo aquel que podía caminar subió a lo alto de las murallas. Última esperanza se fundía con la montaña por tres lados y se asomaba a un fértil valle por el cuarto. Pequeñas granjas se repartían desperdigadas por el valle. Las primeras plantas de la siembra de primavera empezaban a brotar en la tierra labrada, extendiéndose como cintas de seda verde por el valle. Una calzada se abría paso a través de la montaña y conducía al valle y, desde allí, a última esperanza. Por lo general, a esa hora del día, cualquiera que se asomara a las murallas vería a un granjero con su carro de bueyes dirigiéndose a la ciudad por el camino, o un grupo de kenders, o un ojalatero ambulante con el carro lleno de ollas y casos, o algún cansado viajero que contemplaba con satisfacción las murallas de la ciudad y pensaba en una comida caliente y una cómoda cama. Por la calzada se desbordó un río de acero cuyas ondulaciones y remolinos, coronados por metal que centellaba a la luz del sol, envolvieron las pequeñas granjas. El río de acero fluyó hacia el valle como un impetuoso desbordamiento de agua, los pies calzados con botas haciendo retumbar el suelo, con el estrépito de los tambores marcando el paso. A poco, pudo verse el titilar de llamas, así como finas columnas de humo elevándose de casas y establos, mientras los soldados saqueaban graneros, sacrificaban a los animales y asesinaban o esclavizaban a los granjeros y sus familias. El río de acero se asentó en el valle, giró en remolinos de actividad, los soldados instalaban el campamento, levantaban tiendas en los campos, pisoteaban los brotes nuevos, talaban árboles, desbalejaban y saqueaban granjas. Apenas prestaban atención a la ciudad y a la gente que se apiñaba en las murallas, gente que contemplaba sus desmanes con el rostro demudado y el corazón palpitando desbocado. Finalmente, un pequeño grupo de soldados se separó del grueso del ejército y se dirigió hacia las puertas de la ciudad. Cabalgaba bajo bandera de tregua, un estandarte blanco que apenas se veía a causa del humo de los campos incendiados. Los soldados se detuvieron a corta distancia de las murallas. Uno de ellos, equipado con armadura, se adelantó tres pasos. Ciudadanos de última esperanza, gritó con voz profunda, Soy Colos, comandante del ejército de Yelmo de Blode. Tenéis dos opciones, rendiros o morir. Los vecinos que estaban en las murallas se miraron unos a otros, estupefactos, consternados. Esto no era en absoluto lo que habían esperado que pasara. Tras recibir unos cuantos codazos, el alcalde se adelantó para contestar. —Queremos. —Queremos negociar, gritó. —¿Qué? Vociferó el comandante. —Negociar. Repitió desesperadamente, a voz en cuello, el alcalde. —De acuerdo. Colos se sentó más cómodamente en su montura. —Negociemos. —¿Os rendís? —No, respondió el alcalde, que se hirguió con aire digno. —No nos rendimos. —Entonces, moriréis. El comandante se encogió de hombros. —Ya está, se acabó la negociación. —¿Y qué pasa si nos rendimos? —inquirió una voz entre la multitud. —Colo se echó a reír. —Consorna. —Pasa que me haréis la vida mucho más fácil. Estas son las condiciones. —Primera, todos los hombres en buenas condiciones físicas depondrán las armas, abandonarán la ciudad y formarán en línea para que así mi jefe de esclavos pueda verlos bien. —Segunda, todas las mujeres jóvenes y bonitas se pondrán en fila para que yo pueda escoger. —Tercera, los demás ciudadanos de última esperanza sacarán sus riquezas y las amontonarán aquí, a mis pies. —Esas son las condiciones para vuestra rendición. —Eso es. —Es desmesurado, una atrocidad. —exclamó, estupefacto, el alcalde. —Tales condiciones son indignantes. —Jamás aceptaremos. El comandante Colos hizo volver grupas a su caballo y regresó galopando al campamento, seguido de sus guardias. Las gentes de última esperanza se prepararon para la batalla, para matar y para morir. Creían que defendían una causa, que luchaban contra una injusticia. Ignoraban que todo ese conflicto no tenía nada que ver con ellos, que sólo eran piezas desechables en un gran juego cósmico, que el aterrador general que había ordenado ese ataque ni siquiera conocía el nombre de la ciudad hasta que miró el mapa, que los comandantes de los ejércitos de los dragones recientemente formados contemplaban este enfrentamiento como un ejercicio de entrenamiento para sus tropas. Las gentes de última esperanza creían que al menos sus muertes servirían para algo cuando, en realidad, el humo de las cenizas de las pidas funerarias de la ciudad formaría una única nube oscura en él. Por lo demás, hermoso cielo azul, una única nube negra que se desaría con el viento frío del declinante día, desaparecería y caería en el olvido. 2. Más o menos a la misma hora que el rey Wilhelm el Bueno daba la orden de destripar al embajador de la ciudad rebelde, el ejército del varón no comprendía la marcha hacia la urbe condenada. Al frente de sus tropas, el varón agitaba su sombrero de plumas y reía con ganas sin más razón que el placer experimentado ante la perspectiva de entrar en acción. Los soldados desfilaron calzada adelante en medio de los vítores y los buenos deseos de los lugareños de Arbolongar del Prado que se habían reunido para el acontecimiento. Después de que la última carreta de habituallamiento, cargada hasta los topes, hubiese cruzado las puertas, los vecinos regresaron a sus casas agradecidos por el regreso de la tranquilidad y el silencio y tristes por la pérdida de ingresos. El varón dio a sus tropas tiempo de sobra para llegar a su objetivo. Los soldados marchaban 25 kilómetros diarios como mucho. Quería que los hombres estuviesen descansados y listos para luchar, no cayéndose de agotamiento. Las carretas transportaban las armaduras, los escudos y las raciones, así que no tenían que pararse a lo largo de la ruta, salvo para un breve descanso al mediodía. Si alguien perdía el paso debido al cansancio o alguna enfermedad o herida, se le tomaba el pelo sin compasión, pero se le permitía viajar en las carretas al lado de los conductores. Los hombres estaban muy animosos, de excelente humor, ansiosos por entrar en batalla, deseosos de alcanzar la gloria y de recibir la paga al acabar el trabajo. Entonaban canciones mientras marchaban, dirigidos por la voz de barítono del varón. Gastaban bromas a los nuevos reclutas. Todos ellos sabían que esta podía ser su última batalla, ya que cualquier soldado era consciente de que en alguna parte había una flecha o la hoja de una espada que llevaba su nombre, sin embargo, esa certeza hacía que gozara plenamente de la vida y del momento presente. El único que no estaba disfrutando con la marcha era Raistlin. Su frágil salud le impedía aguantar siquiera una caminata moderada durante mucho tiempo, así que tras haber recorrido siete u ocho kilómetros, empezó a cansarse y a tener los pies doloridos. Deberías ir en las carretas de avituallamiento, Raist, le dijo Caramon con ánimo de facilitarle las cosas. Con los otros, el mocetón se puso colorado y se mordió la lengua. Con los otros débiles y enfermos, acabó la frase su gemelo. N, no quería decir eso, Raist, balbuceó Caramon. Ahora estás mucho más fuerte de lo que sueles estar. Y no es que seas débil ni nada por el estilo, pero, déjalo estar, Caramon, instó, irritado, Raistlin. Sé perfectamente bien lo que quieres decir. Echó a andar cojeando, indignadísimo, su gemelo lo siguió con la mirada y sacudió la cabeza al tiempo que suspiraba. Raistlin se imaginaba las miradas desdeñosas que le dirigirían los otros soldados cuando pasaran ante él, recostado en una carreta, como un saco de alubias secas. Se imaginaba a su hermano ayudándolo a bajar de la carreta todas las noches, solícito y deferente. En ese momento decidió que realizaría el viaje a pie como el resto del ejército aunque ello le costara la vida, cosa que probablemente ocurriría. Caer muerto en el camino era preferible a que lo compadecieran, que lo miraran con lástima. Raistlin había perdido de vista a Orkin durante la marcha y supuso que el robusto mago se encontraba a la cabeza de la columna, marcando el paso. Cuando al final de la jornada le avisaron que tenía que presentarse ante el maestro hechicero, fue toda una sorpresa descubrir que Orkin iba detrás, con las carretas de avituallamiento. Me he enterado de que ibas caminando, túnica roja, le dijo el mago de más edad. Como los demás soldados, señor, contestó Raistlin, que estaba preparado para ser blanco de alguna afrenta. No os preocupéis, señor. Estoy un poco cansado ahora, pero me sentiré mejor por la mañana. Va, tonterías. Aquí tienes tu montura, túnica roja. Orkin señaló una burra que iba atada a una de las carretas. El animal parecía ser de los tranquilos y estaba masticando heno sin prestar atención al organizado barullo que suponía instalar el campamento. Esta es Lily, un animal muy dócil siempre y cuando lleves los bolsillos llenos de manzanas. Orkin rascó a la burra entre las orejas. Agradezco vuestro interés, señor, respondió, embarado, Raistlin, pero seguiré marchando a pie, como gustes, túnica roja. Orkin se encogió de hombros. Pero así te las verás negras para mantener mi ritmo, señaló con un gesto de la cabeza a otra burra que podría haber sido gemela de Lily por lo mucho que se parecían, incluso en la franja oscura del pelaje que se extendía por el lomo, desde la cruz hasta las ancas. ¿Vais montado, señor? Preguntó Raistlin con sorpresa. Orkin era un consumado soldado, de los pies a la cabeza. En cierta ocasión, según él mismo contaba, cubrió más de 100 kilómetros a marchas forzadas en un día, cargado con la mochila llena. 50 kilómetros diarios era un paseo por el jardín, según Orkin. Esta vez vais montado por mí, ¿verdad, señor? Preguntó fríamente el joven mago. Eres mi aprendiz, túnica roja. Orkin puso una mano en el hombro de Raistlin con ademán amable. Si quieres que te sea sincero, te diré que realmente me importas un bledo. Si voy montado es porque tengo una razón para hacerlo, y eso lo verás por la mañana. Podría hacerme de cierta ayuda, pero si prefieres ir a pie, iré en la burra, señor, contestó Raistlin, sonriendo. Orkin se marchó a acostarse en su petate. Raistlin se quedó allí, entablando amistad con Nili y preguntándose qué rasgo tortuoso de su naturaleza hacía que desaidara a Karamon por preocuparse por él y que respetara a Orkin por todo lo contrario. Si el joven pensaba que eso le facilitaría cosas, descubrió su error al día siguiente. Los dos magos cabalgaban en la retaguardia de la larga columna, junto con las carretas de avituallamiento. Raistlin estaba disfrutando del viaje, del cálido sol, cuando de repente Orkin soltó un grito a pleno pulmón, tiró de las riendas, e hizo volver grupas a su burra con tal violencia que el animal protestó con fuertes rebusnos. Taconeó los flancos de la burra y se precipitó temerariamente fuera de la calzada al tiempo que gritaba a Raistlin que lo siguiera. La decisión, en cualquier caso, no quedó en manos del joven, ya que a Lili no le gustaba separarse de su compañera de cuadra, de modo que trotó en pos de Orkin y llevó a Raistlin consigo. Las dos burras descendieron por un empinado barranco chocando estrepitosamente contra la maleza y cruzaron a toda velocidad un prado de tréboles. —¿Qué ocurre, señor? Brincaba incómodamente en la burra, cuyo galope era muy distinto del de un caballo, con la túnica sacudiéndose a su alrededor y el cabello agitado por el viento. Estaba convencido de que Orkin seguía el rastro, como mínimo, de un ejército de gablins, y que su maestro se proponía encargarse de ellos sin ayuda. Raistlin echó una ojeada hacia atrás con la esperanza de ver al resto del ejército corriendo en pos de ellos. El ejército, para entonces, se había perdido de vista. —Señor, ¿a dónde vais? Demandó. Finalmente logró alcanzarlo, aunque no debido a él, sino a Lili, quien al parecer era competitiva y no podía tolerar quedarse atrás. —Margaritas. Gritó en actitud triunfal Orkin, que señaló un campo tapizado de blanco. —Taconeó a su burra para que el animal redoblara sus esfuerzos. —Margaritas. Masculló Raistlin, pero no tuvo tiempo para sorprenderse puesto que Lili se había lanzado de nuevo a la competición. Orkin frenó a su burra justo en medio del campo tapizado de flores blancas y amarillas y desmontó de un salto. —¡Vamos! —Túnica roja. —Baja el culo de la silla. Orkin sonrió, divertido con su pequeña broma. Cogió un saco de yute del petate, se lo lanzó a Raistlin y cogió otro para él. —No hay tiempo que perder. —Recoge las flores y las hojas. Usaremos las dos cosas. —Sé que la margarita es buena para aliviar la tos, dijo Raistlin mientras recogía afanosamente las flores, pero ninguno de los soldados sufre actualmente de. —La margarita es una de las que llaman hierbas de campo de batalla, túnica roja, explicó Orkin. —Se tritura, se prepara un ungüento y se aplica en las heridas. —Previene la gangrena. —Ignoraba eso, señor, comentó Raistlin, satisfecho de aprender algo nuevo. Recogieron margaritas y también trébol, que era bueno para heridas y otras dolencias. En el camino de vuelta, Orkin se desvió otra vez de la calzada y galopó en busca de zarzamoras, las cuales, a decir del mago, se utilizaban para curar la dolencia más común en los soldados, la disentería. Ahora entendía Raistlin por qué necesitaban las burras, para cuando los dos magos hubieron acabado de hacer la recolección, el ejército les llevaba kilómetros de ventaja. Tuvieron que cabalgar toda la tarde para conseguir alcanzarlo. La tarea no terminaba por la noche. Después de pasarse el día deslomándose para recoger plantas, Orkin ordenaba a Raistlin que arrancara los pétalos de las flores o que cosiera las hojas o que machacara las raíces hasta obtener una pulva. A pesar de lo cansado que estaba, y Raistlin no recordaba haberse sentido nunca tan exhausto, no se iba a dormir sin antes haber escrito cuidadosamente en un librito todo lo que había aprendido durante esa jornada. No tuvo un momento de descanso en aquellos días aún después de haber acabado con el trabajo de las hierbas, ya que cuando no estaba recogiendo flores estaba practicando conjuros. Hasta entonces, Raistlin siempre había sido muy puntilloso con sus hechizos, no decía las palabras hasta que estaba seguro de poder pronunciarlas correctamente todas, no ejecutaba el conjuro hasta saber que podía hacerlo a la perfección. La rapidez era lo que contaba ahora. Tenía que lanzar el hechizo prestamente, sin gastar tiempo en pensar si una A se pronunciaba triple A o A. Tenía que saberse tan bien el hechizo como para poder recitar rápidamente las palabras, sin pensar, sin cometer ningún error. En sus intentos de decir las palabras cuanto antes, Raistlin balbucía y tartamudeaba tanto como cuando tenía ocho años. De hecho, se dijo taciturno, las pronunciaba mejor con ocho años que ahora. Cualquiera habría pensado que esas prácticas eran sencillas, simple cuestión de repetir palabras una y otra vez, del mismo modo que un actor memoriza su papel. Pero un actor tenía la ventaja de poder ensayar su diálogo en voz alta, estuviera donde estuviese, mientras que un mago no podía hacerlo por miedo a ejecutar inadvertidamente el hechizo. A Raistlin le daba rabia que Orkin, un mago mucho menos dotado y con muchos menos conocimientos, fuera capaz de decir conjuros con tal rapidez, en las pasaba moradas para entenderlo, y que además no fallara ni una sola vez al ejecutarlos. El joven mago persistió en sus prácticas con tenacidad. Cada vez que disponía de un rato libre, se internaba en el bosque, donde no correría el peligro de herir a nadie si conseguía lanzar un proyectil de ustión en menos de tres segundos, cosa que, de momento, no parecía muy probable. Ocupado durante el día en un trabajo agotador, las noches en la preparación de remedios y pociones, escribiendo y estudiando, a Raistlin le extrañaba no haberse desplomado por la fatiga. Pero, de hecho, nunca se había sentido tan bien, tan vivo y tan interesado en la vida. Acostumbrado desde hacía mucho al autoexamen crítico para evaluarse, el joven mago llegó a la conclusión de que le era beneficiosa la actividad, tanto física como mental, que si no había algo que lo mantuviese ocupado, el cuerpo y el cerebro se le estancaban. Tosía con menos frecuencia, aunque cuando los espasmos llegaban, eran inusitadamente dolorosos. Incluso Caramon le parecía menos lerdo de lo habitual. Todas las noches, Raistlin se reunía con su hermano y su amigo Cambalache para cenar pollo guisado y galletas de munición. De hecho, se divertía, y descubrió que estaba deseando encontrarse en su compañía. En cuanto a Caramon, estaba encantado del cambio sufrido por su hermano y, con su habitual talante acomodaticio, no perdía el tiempo extrañándose y planteándoselo. La noche en que Raistlin logró finalmente lanzar, no una bola de fuego, sino tres en una rápida sucesión, estaba de tan buen humor durante la cena que Caramon llegó a sospechar que su gemelo había estado bebiendo aguardiente enano. La marcha hacia Última Esperanza continuó sin incidentes. La compañía C, que cabalgaba como avanzadilla del ejército, tuvo a la vista la ciudad en la fecha señalada y se encontró con el ejército del rey Wigelm en el bueno acampado cerca de las murallas. El aire estaba cargado con el ledor a quemado, y del humo llegaban gritos y chillidos que resonaban de un modo inquietante. —¡Ha terminado la batalla, señor! Preguntó Caramon, desilusionado al creer que se la había perdido. La sargento Nemise encontraba a la sombra de un gran arce y parpadeaba para librar los ojos del punzante humo e intentar ver a través del manto humoso que había suspendido sobre el valle y determinar qué estaba pasando. Sus hombres se hallaban reunidos a su alrededor, manteniéndose ocultos al borde de la línea de árboles. La sargento Nemise sacudió la cabeza. —¡No, no nos hemos perdido el combate, Majere! —¡Puah! —¡Esta mierda se te mete en la boca! Tomó un sorbo de agua de la cantimplora y luego lo escupió. —¿Qué se está quemando, señor? Cambalache atisbaba a través del humo y las cenizas que flotaban en el aire. —¿Qué es ese incendio? —¡Están saqueando los campos! —repuso la sargento después de echar otro trago de agua. —¡Saqueando las casas y los graneros y prendiendo fuego a todo lo que no pueden llevarse! —¡Esos gritos que oí son las mujeres que han capturado! —¡Bastardos! —exclamó Caramón, que había palidecido. Se lamió los resecos labios, tenía revuelto el estómago, como si fuera a vomitar. Jamás había oído los gritos atormentados de una persona. Hació con fuerza la empuñadura de la espada y sacudió el arma. —¡Se lo haremos pagar! La sargento Nemis le dirigió una mirada irónica. —¡No temas, Majere! —dijo secamente. —Esos son nuestros aguerridos aliados. El ejército del varón instaló el campamento con disciplinada eficiencia, bajo la mirada crítica del segundo al mando del varón, el comandante Morgón. Caramón y su compañía estaban haciendo guardia en el perímetro del campamento. El peligro, presumiblemente, podría venir de la dirección en la que estaba la ciudad, pero la mirada de los sentinelas iba y venía constantemente de la población al campamento de sus aliados. ¿Qué dijo el varón? Preguntó Caramón a Cambalache, que hacía la ronda por los puestos de vigilancia llevando agua en un odre. Cambalache tenía otro talento aparte de hacer truques, era muy bueno escuchando las conversaciones de otros, algo que sorprendía a todos ya que escuchar a escondidas quizás era la única y exclusiva falta que no se atribuía generalmente a los kenders. Un kender que oye por casualidad una conversación se ve impelido a participar en ella, considerando que posee información valiosa para compartir respecto al asunto tratado, por muy personal o privado que pueda ser ese asunto. Por el contrario, alguien que escucha a escondidas ha de ser silencioso, cauto. Cuando le preguntaban cómo se las había arreglado para adquirir tal pericia, Cambalache contestaba que creía que iba implícita con la de hacer tratos, actividad en la que siempre era más provechoso tener los oídos bien abiertos y la boca cerrada. Otro requisito para ser bueno en esas artes, es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno para sacar el mejor partido de lo que se ve y se oye. Para sus compañeros era una gran incógnita como se las ingeniaba Cambalache para estar en todas partes, que lo estaba, y oír toda la información que conseguía. Sin embargo, enseguida dejaron de preguntar cómo lograba enterarse y contaban con él para estar al tanto de lo que pasaba. Cambalache informó de la conversación que había oído mientras Karamon bebía con ansiedad la caldosa y salobre agua. La sargento Nemis le contó al varón que los soldados del rey Wilhelm estaban saqueando e incendiando los caldos. El varón le dijo a la sargento, esta es su tierra. Su gente. Saben mejor que nosotros cómo manejar la situación. La ciudad se ha revelado, y se le ha de dar una lección. Una lección dura y rápida, o las otras ciudades del reino verán que pueden desacatar la autoridad con him, Cambalache vaciló al serle desconocida la palabra. Impunidad. En cuanto a nosotros, se nos ha contratado para hacer un trabajo, y por los dioses que vamos a hacerlo. Yúemem, gruñó Karamon. ¿Y qué dijo la sargento Nemis? Sí, mi lord. Cambalache esbozó una mueca. Quiero decir después de que saliera de la tienda del varón. ¿Sabes que nunca utilizo esa clase de lenguaje malsonante? Respondió con sorna Cambalache que, tras cargarse al hombro el pesado odre, se encaminó hacia el siguiente puesto de guardia. Raistlin no dispuso de tiempo para sentarse y meditar sobre los extraños modos de sus aliados. Estuvo muy ocupado desde el momento en que el ejército llegó a su destino, ayudando a Orkin a instalar la tienda del mago guerrero, que era una versión del laboratorio de Orkin más reducida y tosca. Aparte de preparar los componentes que utilizaban para los conjuros, los dos magos también trabajaron con el cirujano del varón, o el sanguijuela, como era conocido cariñosamente entre las tropas, para proporcionarle remedios y ungüentos. La tienda del cirujano, vacía en estos momentos, no tardaría en ser utilizada para acoger a los heridos. Raistlin había llevado consigo varios tarros de ungüentos, junto con instrucciones para su uso. El cirujano estaba muy atareado colocando su instrumental, sin embargo, y de manera cortante pidió a Raistlin que esperara. La tienda estaba ordenada y limpia, y en ella se alineaban catres para que los heridos no tuvieran que dormir en el suelo. Raistlin examinó el instrumental, la sierra para amputar miembros destrozados, la afilada navaja utilizada para sacar cabezas de flechas. Miró los catres y de repente vio a Karamon tendido allí, su hermano tenía el rostro ceniciento y la frente cubierta de gotas de sudor. Le habían atado los brazos al catre con correas, y dos hombres fornidos, los ayudantes del cirujano, los sujetaban. Tenían la pierna rota por debajo de la rodilla, y el hueso fracturado salía de la carne desgarrada, el catre estaba empapado de sangre. Karamon, respirando con dificultad, suplicaba ayuda a su hermano. Raist, no dejes que lo hagan. Gritaba, prietos los dientes por el dolor. No dejes que me corten la pierna, sujetadlo fuerte, muchachos. El cirujano empuñaba la sierra. ¿Te encuentras bien, hechicero? Una voz sacó a Raistlin de la escena imaginada. Ven, será mejor que te tumbes. El ayudante del cirujano se había acercado a Raistlin y lo sujetaba por el brazo. El joven echó una fuga sojeada al catre vacío y se estremeció. Estoy perfectamente bien, gracias, dijo. La rojiza neblina desapareció de sus ojos, los puntitos luminosos se desvanecieron y la sensación de mareo pasó. Apartó la mano solícita del ayudante y salió de la tienda, obligándose a caminar lente y tranquilamente, sin dar sensación de tener prisa. Una vez fuera, inhaló una gran bocanada del aire humoso y casi al punto empezó a toser. Aún así, incluso el aire viciado por el humo era preferible a la atmósfera cargada del interior de esa tienda. Tiene que haber sido el ambiente tan cargado de ahí dentro lo que me ha indispuesto, se dijo, avergonzado de su debilidad y despreciándose por ello. Eso, y una imaginación febril, trató de borrar de su mente la escena ficticia, pero la imagen de Caramón sufriendo había sido extremadamente vivida. Puesto que la escena no se le iba de la cabeza, Raistlin se obligó a contemplarla larga e intensamente. Contempló con los ojos de la imaginación como el cirujano cortaba la pierna a Caramón, vio a su hermano sufrir un dolor terrible a lo largo de días, curarse lentamente. Vio como su hermano era transportado de vuelta al castillo del varón en una carreta, junto con los otros heridos. Vio a su hermano viviendo el resto de su vida tuyido, su cuerpo robusto consumiéndose bajo las miradas compasivas de sus amigos. Entonces sabrías cómo me siento, hermano mío, dijo Raistlin, sombrío. Al darse cuenta de lo que había dicho y lo que iba implicado en sus palabras, tuvo un escalofrío, por los dioses. Musitó, horrorizado. ¿Qué estoy pensando? ¿Tan bajo he caído? ¿Tan mezquino soy? ¿Tanto lo odio? No, se dijo para sus adentros, mientras evocaba de nuevo aquellos momentos terribles dentro de la tienda. No soy semejante monstruo. Su boca sucurbó en una sonrisa compungida. No puedo imaginarlo sufriendo sin sentir angustia. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no puedo imaginarlo sufriendo sin sentir una satisfacción vengativa. ¡Qué rincón negro de mi alma! ¡Túnica roja! La retumbante voz de Orkin a su espalda lo sobresaltó como si fuera un inesperado y repentino toque de tambor. Raistlin parpadeó. Había estado tan sumido en sus reflexiones que había entrado en la tienda del mago sin siquiera ser consciente de ello. Orkin lo miraba malhumorado. ¿Qué pasa con el ungüento? ¿No era el que quería? Demandó. ¿Le dijiste para lo que sirve? Raistlin bajó la vista a sus manos y se encontró con que aferraban el tarro de ungüento con una fuerza que para si la habría querido la muerte cuando cerraba sus garras sobre alguien. Joe. ¿Eh? Sí, se mostró muy satisfecho. De hecho, quiere más, balbuceó Raistlin, que añadió, lo preparé yo mismo, señor. Sé lo ocupado que estáis. ¿Por qué, en nombre de Luni, te trajiste de vuelta este? Resongó Orkin. ¿Por qué no lo dejaste allí para que lo utilice hasta que le hayas preparado más? Lo siento, señor, se disculpó, contrito. Supongo que no se me ocurrió. Lo que pasa es que piensas demasiado, túnica roja. Orkin no observaba intensamente. Ese es tu problema. No se te paga para que pienses. Es a mí a quien pagan por pensar, y a ti para que hagas lo que yo haya pensado. Así que deja de darle al Majín y nos llevaremos mucho mejor. Sí, señor, dijo Raistlin con una actitud más sumisa de la que mostraba generalmente a su maestro. De repente le resultaba muy reconfortante desprenderse de todas sus ideas atormentadoras y verlas alejarse flotando en el aire como ligeros vilanos. Traeré el resto de los suministros, y tú empieza con ese ungüento. Orkin se paró en la entrada de la tienda y contempló ceñudo la ciudad. El sanguijuela debe suponer que va a ser una batalla sangrienta si quiere hacer acopio de untura de flor de guerra. Sacudió la cabeza y salió de la tienda. Raistlin, obedeciendo la orden dada, no se permitió pensar. Cogió el mortero y el majador y empezó a machacar margaritas.